hola hola aquí acabo de preparar un delicioso mole lo preparé al natural no le eché nada de venden las bolsas de mole y los vasitos pero no me gusta lo hice yo lo preparé y ya está ahí quedó mi mole y este o sea nomás para para comerlo no soy experta en guisar verdad pero el intento lo hago ahí está mi mole todavía lo tengo ahí prendido pero ya está ya todo está todo quedó, a ver que día le pues muchos saben hacer muchos saben hacer el mole verdad pero a veces depende de los ingredientes que a veces usamos diferentes ingredientes y este pero aquí está el mío ahí está el mío ese es mi mi mole que que hice ahí está delicioso yo digo que está delicioso yo ya lo probé y sabe muy rico sabe muy rico mi mole y así quedó ¿quién dice yo? mole, 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 mole mole hecho por vero y dice yo si lo pruebas si le va a gustar si le va a gustar está rico más que la verdad no es porque lo hice yo lo vuelvo a repetir pero está delicioso ahí está y aquí hice un arroz blanco ahora lo hice blanco no quise hacer rojo lo quise acompañar con con un blanco y ahí quedó nada más lo freí bien y le eché el nor suiza no me gusta echarle sal porque el nor suiza ya trae sal así lo hice yo y aquí está mi plato miren aquí está mi plato ya listo para comer ya está listo mi plato de mole se ve delicioso y sabe delicioso más que la verdad ahí está ahí está mi plato de mole ya listo para comer y con una agua de tamarindo un agua de tamarindo hice ahí está mi agua ahí está mi mole y ahí está mi plato de mole quien dice yo quien gusta ahí está que tengan una linda tarde noche saluditos bendiciones para todos y gracias por los que entran a ver mis videos les dan like y comentan muchas gracias se los agradezco de todo corazón tranquila bye bye